Sin querer dar declaraciones a la prensa, el diputado Gabriel Asencio aún evalúa la posibilidad de apelar a la Corte Suprema para llevar adelante la querella contra el gobernador de Chiloé, César Zambrano, por el delito de injurias y calumnias graves con publicidad. Y es que la solicitud de desafuero presentada ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, un paso previo necesario para enjuiciar al gobernador, le fue desfavorable, declarándose inadmisible dicho requerimiento. La disputa entre ambas autoridades se remonta a declaraciones vertidas por el gobernador, haciendo alusión a que Asencio habría utilizado a su señora Marta Bayona para acceder a beneficios sociales de la pesca artesanal. Subsidio habitacional rural y la pavimentación de la calle habrían sido las ayudas estatales que tendría a su favor el matrimonio. Frente a esta situación, el diputado demócrata cristiano respondió con papeles, asegurando que todo era falso y anunciando una querella. Si bien esta fue presentada en los tribunales chilotes, requiere del desafuero previo, solicitud que ya fue descartada por el Tribunal de Alzada. Ninguna de las dos autoridades quiso hacer declaraciones a INET Televisión y solo Asencio, indicó a través de su oficina de comunicaciones que todavía estudia los detalles del fallo antes de resolver si apelará o no a la Corte Suprema.